Hoy en el Polideportivo del Barrio Juan 23 de la ciudad de Florencia se llevó a cabo la Feria Educativa 2024 al tiempo que se entrega un reconocimiento a los estudiantes que obtuvieron excelentes puntajes en las pruebas Averpro. Alrededor de 400 estudiantes de distintas instituciones educativas públicas y privadas de Florencia fueron exaltados por su desempeño académico. Tenemos el caso particular y concreto de la institución educativa San Francisco de Asís donde es el mejor puntaje de las instituciones educativas tanto de Florencia como de Caquetá, 409 puntos. Es un ejemplo precisamente a seguir, es el resultado de muchos esfuerzos. Estudiantes con el mayor puntaje en el IFES le contaron a Noticias TV5 cómo lograron dicho resultado. La metodología que yo utilicé fue esforzarme, buscar varios métodos para grabarme la información Este puntaje pues es como digamos el resultado, el esfuerzo que hice durante todo el año. Me preparé, traté de prepararme, busqué recursos en muchos lugares, en el colegio también recibí muchas ayudas, hice pre-IFES. Ahorita me interesa mucho la carrera de medicina, quiero llegar a ser doctor algún día, médico y pues espero lograrlo. Me ayudó mucho tanto el apoyo del colegio como del pre-IFES en el cual participé. Creo que lo más importante también fue por parte de mi dedicación y el material y la información que buscaba externa a las aulas. Ahora estos destacados estudiantes esperan además del apoyo de sus familias, también el de los entes gubernamentales para lograr ser profesionales. Gracias.